Música Talizamos el presente contacto desde el Estado de Zulia. El día de hoy, lunes 17 de junio, se llevan a cabo múltiples honores al excelentísimo Monseñor Roberto Líker, ya que dedicó más de 50 años a la Iglesia Católica. Bueno, primero yo diría que son varios amores, digámoslo así, que tiene Monseñor Líker. Un amor a esta tierra zuliana, nunca se desprendió de ella. Creo que hemos aprendido también en él a amar siempre los terruños nuestros. El amor también a la tierra falconiana, donde él desempeñó su ministerio durante muchos años. El amor a la chinita, porque él sirvió aquí también a la basílica. Pero también el amor a la Guadalupe, patrona de la arquidiócesis de Coro. Creo que estas enseñanzas nos dan a nosotros un gran legado, que es el amor a nuestra tierra venezolana. Donde cada uno de nosotros tratamos de aportar lo mejor de sí, como lo hizo él, como bien lo decía él. Bueno, yo lo hago a través de la lengua, decía él, con su verbo encendido, pero también con su amor. Siempre lo he dicho, él era un cura de un verbo encendido. Y ese verbo encendido permitía también decir las verdades. Y yo sí creo que una de las cosas más importantes que deja es su honestidad al hablar. Yo, una de las cosas que hay que siempre rescatar es que a pesar de que podía ser un verbo que tuviera mucha fuerza, siempre era honesto y sincero al transmitir un mensaje. Y esas son las cosas que tienen que privilegiar, no solo la iglesia, sino también la política y cualquier arte de la vida. Múltiples son las anécdotas que narran miembros de la iglesia, pero también los políticos del Estado de Zulia. Aseguran que se necesita de más monseñores Roberto Líquer que puedan dejar más legados de obras sociales. En la información que podemos aportar desde el Estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero. Gracias. 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 Gracias.